Son las 9, son las 9.58 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre, inicio con la Palabra de Dios. Número 624, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y extienda tu amor. Demuestre su favor y te conceda la paz. Necesitamos paz. Y en paz estarán los estudiantes de Wuhan, que según nos dice César Duvernay, salen al mediodía, hora dominicana, desde China hacia Ucrania, en un vuelo de 10 horas. Bien, que Dios lo proteja y lo cuide. Miren, lo primero es, evidentemente, condenar eso que pasó ayer frente a la Junta Central Electoral. El gobierno debe investigar bien eso, porque ciertamente es una estupidez, porque a final de cuentas... Pero el ministro de la Fuerza Armada habló. No, pero no, espérate, una agresión, o sea, la lógica indica que una agresión a eso lo que hace es fortalecer ese movimiento. Entonces el gobierno va a ser tan estúpido, o sea, el gobierno es tan estúpido que manda a agredir una manifestación. No, estúpido fue quien mandó a quien fue. Por favor, entonces, yo estoy de acuerdo ahí con lo que decía Carlos Amarante, eso hay que investigarlo, y como decía Julio también, eso hay que investigarlo, hay que ver, no es verdad, eso debe tener una motivación, porque evidentemente esa acción le hace daño al gobierno. Entonces el gobierno tiene que establecer responsabilidades frente a eso. No solamente de sancionar al militar, que debe ser sancionado, sino de investigar ciertamente qué pasó ahí. Porque eso no fue, dije que yo, no, ahí hay una motivación que parece, parece, habría que ver la investigación, pero parece una motivación política. Porque lo que quiso fue agredir a estos estudiantes para que eso se les pegara al gobierno, vieran como que es un gobierno irrespetuoso. Cuando alguien me dice eso, díganme una agresión que hubo contra la Marcha Verde, y la Marcha Verde, señores, la Marcha Verde estremeció este país, de cabo a rabo, miles de manifestaciones, y no hubo una gente con un pellizco. Un pellizco no le dieron a nadie, al contrario, la policía los cuidaba, la Fuerza Armada los cuidaba. Entonces, no me vengan ahora con cuentos de que tirano, de que qué sé yo qué. Por favor, majemos un poquito los ánimos y las calmas. Y miren, mi comentario es ese. Yo quiero enviarle un mensaje al liderazgo político dominicano, a todos, de todos los partidos. Desde el presidente Medina, pasando por todos los candidatos presidenciales y por todos los líderes políticos del país. Hay que preservar la paz política y la estabilidad económica. Cuando se afecta cualquiera de estas dos, todos salimos perjudicados. Todos. Óyase bien, no uno, no el gobierno, no Danilo Medina, no Gonzalo Castillo. Sale perjudicado todo el mundo, incluidos los que podrían de la oposición ganar las elecciones. ¿Tú viste, Eury, la oposición del jefe de la policía sobre el tema de la bomba lacrimógena? Ah, no lo he visto. ¿Qué dice? Mira, a propósito de lo que tú dices, dice él que desconocidos lanzaron bombas a manifestantes frente a la Junta. El jefe de la policía se desvinculó la noche de este martes del incidente en el cual manifestantes resultaron afectados por efectos de varias bombas lacrimógenas que fueron lanzadas a los alrededores de la Junta. Según la institución, los artefactos fueron tirados por desconocidos. Eso está entre comillas. Pero ya el ministro de Defensa dijo, ya encontraron quién fue, supuestamente un guardia de Ciutrán. Pero por eso lo descaló, lo descaló, lo marante que dice que eso hay que investigarlo. Es que fue un guardia de Ciutrán que pasaba por ahí, parece, pasaba. Un loco. Un loco. Aquí no hay loco en este proceso. No, aquí no hay loco. Es que en este país no hay loco. A ese muchacho hay que investigarlo. Hay que ver, hay que chequearlo. Porque, señores, lamentablemente. Ese loco sabe lo que hace. Oigan lo que está pasando. Oigan lo que está pasando en este país, Merton y José y Julio. El ministro de Defensa hace una reunión de su equipo principal para, señores, vienen unas elecciones. Usted tiene que trazar orientación. Usted es el ministro. ¿Cómo que se llama? Ministro de Defensa. Es el ministro de Defensa. Entonces tiene que garantizar que haya estabilidad y que no. Ah, pues entonces, que está, él está reunido para, para atacar opositores y para hacer uno. Pero por Dios, señores, no lleguemos a esos niveles. Y yo decía que tiene, sobre todo el liderazgo político. Y mi llamado es a dos personas, fundamentalmente. A dos. Al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Que creo que debe ser en este momento la garantía fundamental de la estabilidad. O sea, él debe ser la garantía fundamental de la estabilidad. Porque pase lo que pase, que él gane las elecciones o que la pierda, él va a seguir viviendo en este país. Y va a seguir invirtiendo en este país. Y va a seguir haciendo todo en este país. Y él no quisiera que a este país le pasara algo. Yo estoy claro en eso. Es un hombre que ha demostrado un apego y amor a su patria. Entonces, a Luis Abinader. Y al presidente Danilo Medina, que es el principal líder político de la nación. Y que tiene, lógicamente, la responsabilidad fundamental. Porque pase lo que pase en este país. Como él es el presidente. Lógicamente, a él se le pegarán los malos y los buenos. De perder o no la estabilidad. Julio está cortando los ojos. No, no. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo. Pero tú quieras como decir algo. No, no, no. Tampoco. Adelante. Miren lo que pasa. Oigan lo que pasa. ¿Qué ha pasado en América Latina y en el mundo? Que cuando hay una crisis política, inmediatamente viene una crisis económica. Y viene un desastre para esa nación. Julio hablaba esta mañana de la primavera árabe. Señores, hagan ahora mismo una investigación de los cinco principales países que pasaron por la primavera árabe. Yo, tranquilo, fui a ver. Un cambio político muy necesario. Porque es verdad. Esas estructuras son un desastre. Una serie de cosas. Pero si no se saben conducir, si usted no tiene control de esos cambios, produce cosas peores. En Túnez, el cambio, quitaron a los dictadores. ¿Saben lo que dice hoy Anistia Internacional? Que hoy hay más guerra, más violencia y más desestabilización que antes de la pandemia. No, pero es que lo de Túnez era una cosa increíble. Egipto. Ese era un gobierno de una familia. Sí, pero digo, lo que estoy diciendo es por no bien conducido. Porque tú tienes que saber manejar las cosas. Si no hay control, porque yo lo que estoy diciendo aquí, si tú por querer dañar al gobierno haces todo a lo loco, tú vas a dañar al país. Entonces, en Egipto, lo mismo. En Libia, lo mismo. En Yemen, lo mismo. En Yemen, lo mismo. Concluye, Anistia Internacional dice que mucha gente albergaba que en la Primavera Árabe se inaugurarían nuevos gobiernos que traerían reformas, adelantarían esas naciones y crearían justicia social. Pero la realidad es que hoy todas esas naciones tienen más guerra, más violencia y más represión. Disculpa, hermano. Lo que pasa es que eso es un enfoque errado. La Primavera Árabe es un proceso en desarrollo. ¿Cómo tú pretendes que una dictadura como la de Egipto, por ejemplo, de 38 años, en 10 años va a reparar todos los errores históricos? No, pero yo lo que estoy diciendo, no, espérate. No, es que eso son procesos en el espacio y el tiempo. Sí, pero tú tienes que saber... Esa dictadura que tú estás hablando tenía más de 30 años. La de Gaddafi tenía más de 30 años. Pero, José, lo que te digo es... Eso no se resuelve así. Eso todavía está en desarrollo. No, si tú no tienes... Lo que estoy diciendo, si tú no tienes control del cambio, porque, oye, el proceso de transición tiene que... ¿Y qué produjo la Primavera Árabe en España? ¿Qué produjo en Francia? ¿Qué produjo en Grecia? ¿Qué produjo en Grecia? ¿Qué produjo en Italia? ¿Qué produjo en Estados Unidos? En Estados Unidos, un flujo migratorio de la Primavera Árabe. Sí, pero, oye, un flujo migratorio descontrolado. En España es lo que produjo lo peor que le había podido poner España que Podemos. No es verdad. Lo peor... La crisis... No, no, y un flujo migratorio... No, no, no. Oye, Europa tuvo que levantar frontera. Europa obligó a Europa a levantar frontera en todos los países. No, no, no. Lo único que haces... Oye, la guerra, la segunda guerra mundial... No, no, no. Ustedes están confundiendo la Primavera Árabe. Eso junto yo, José. La están confundiendo porque le están... Miren, Francia e Inglaterra duraron... Cien años peleando después de la caída del Imperio Romano. Ustedes tienen que ver los acontecimientos en el espacio-tiempo. Ustedes no pueden ver la guerra como... Que derrocaron a cada uno. No es fácil. Oye... Tú sabes toda la fuerza que se mueve allá atrás. Cuando eso no había tecnología. Tú quieres ponerle el proceso a todo el mundo. Yo estoy con cosas concretas. No, no, no. Eso no es la Primavera. Está bien, está bien. Eso empezó desde el comienzo. Bueno, pero está bien. Eso empezó. Llámalo como tú quieras. Pero esos procesos que provocaron... Yo te lo digo. Pero espérate, aguántate. Tú estás analizando tres episodios. Está bien. Por no ser bien conducido. Tú puedes tener tu criterio y yo el mío. Lo que yo le digo es... Los procesos más conducidos de cambio... Si tú no los diriges... Claramente te provocan problemas graves. Y son peores después. Tienen que ser bien conducidos. Bien claros. Es decir... Se le llamó Primavera. Tú puedes seguirte el proceso todavía. Ya eso pasó hace tiempo. Ya eso perdió su sentido. Pero bueno, claro que sí. Igual que Jesucristo hace dos mil años. No, Jesucristo sigue teniendo la idea. Pero ese proceso no... No, ese proceso... No, ese proceso... A Jesucristo sigue teniendo la dos mil años. No sé, pero ya... Y está vigente. Pero la Primavera hace ocho años y ya tú la quieres matar. No, Jesucristo no... Así se afaga. No, porque Jesucristo... Jesucristo es un proceso global de transformación. La Primavera no... No, porque tú no quieres. No, porque yo no quiero. Porque tú no quieres, ¿verdad? Es la realidad de los países. Yo te estoy hablando de la realidad de los países. Jesucristo transformó al mundo y lo sigue transformando. Dos mil años después. Esa es la transformación. Concluye tu equivocada posición. Perfecto. Esos cinco países están mucho peor que antes. Y en América Latina también. En América Latina exactamente lo mismo. Procesos de transformación que no son bien conducidos llevan a desestabilidad política, que se llevan a la economía y que crean graves problemas. Venezuela. En Venezuela, donde nunca ha habido primavera árabe, ¿verdad? Es un proceso político que fue mal conducido, que provocó miles de razones. Usted puede decir que fue en los norteamericanos o que fue el problema del chavismo. Pero una crisis mal conducida, mal enfrentada por los sectores internos, provoca una crisis política que se lleva a la economía, daña el país y todo el mundo queda perjudicado. En Nicaragua, en Nicaragua, una crisis política mal conducida por el gobierno, mal conducida por sectores de la oposición y por la intervención norteamericana, provocó que esa economía, que era uno de los mayores crecimientos en América Latina, de repente en un año decreció un 5%. Desbarataron todo lo que habían logrado por mal conducir una crisis política. Chile, el país de mayor crecimiento y estabilidad en América Latina. Un modelo para todo el mundo. ¿Qué pasó en Chile? Una crisis social, en este caso, se convirtió en crisis política por no ser bien conducida. Hoy lo tienen en una situación económica complicada y de desestabilización. Haití. Haití, nuestro vecino, tiene crisis política permanente, la economía no avanza y el país, todo el mundo está afectado. Bolivia, una crisis electoral, en este caso, mal conducida, donde ninguno supo manejar bien las cosas, se llegó a una situación de tensión, se genera una crisis política, esa crisis política se muestra en la economía, y hoy Bolivia está en una de sus situaciones económicas más complicadas y difíciles, un país que había logrado grandes desarrollos en todos los órdenes. Ecuador, una crisis política que mal conducida lleva precisamente a una crisis económica y a una desestabilización de esa nación. Y Honduras, o sea, le he mencionado siete países de América Latina que están ahí con nosotros, que están cerca. Entonces, yo pienso que la oposición tiene una estrategia que para ellos es correcta, pero para la nación es equivocada. O sea, es correcto lo que está haciendo la oposición desde el punto de vista de sus intereses particulares, porque como la economía dominicana está tan fuerte, la fortaleza del PLD y de sus candidatos y del gobierno es la estabilidad de la economía. Entonces, hay que desestabilizar económicamente, y para eso hay que crear una crisis política. Y lo han logrado, o sea, lo están logrando, porque esta crisis electoral camina a ser una crisis política, porque, oigan, yo estoy casi convencido, yo quiero estar equivocado, pero yo estoy casi convencido de que la mayor parte de los partidos políticos no van a ir a las elecciones del día 15. Ojalá que el PRM, y por eso digo que es a Luisa Binader este mensaje que le estoy mandando, ojalá que el PRM sepa actuar con sentido de liderazgo y con sentido de la historia. Ojalá que Luisa Binader entienda que el fracaso de la nación dominicana es un fracaso de él, es una situación que le va a afectar a él, gane o pierda las elecciones, que tenga sentido y que entienda que por encima de cualquier situación el país tiene que seguir. Entonces, los liderazgos se muestran en los momentos complicados. Un verdadero líder es aquel que asume una posición favorable a todos y a la nación en los momentos de crisis. Ojalá que ese sector, porque aquí hay dos sectores que determinan todo, todo el mundo lo dice, hay dos sectores, el PLD, que es el partido mayoritario, y el PRM, que es el partido mayoritario de oposición, y alrededor del cual es la mayoría de la votación. Esos dos partidos tienen que tener, actuar con responsabilidad, con ecuanimidad, con sentido de la historia, y sentarse ellos dos, porque la Junta está en una situación muy difícil. La Junta se está dejando chantajear, como decía el doctor Jorge Suberoiza. Le faltó responsabilidad, y le falta todavía responsabilidad, lamentablemente, pero está en una situación muy tensa, porque, por un lado está el gobierno, y por un lado el principal partido de oposición, tratando cada uno de sacar sus intereses. Entonces, esos dos partidos tienen que sentarse, establecer con claridad que hay que mantener la estabilidad, la paz y el crecimiento económico sin alteración, tomar las decisiones que haya que tomar, y caminar ellos con la Junta Central Electoral para que no se altere la paz en la República Dominicana.